Este viernes a las 20 horas se presenta en la Sala Cine-1 de Puerto Varas el documental Ver y Escuchar del director José Luis Torres Leiva en que personas ciegas y sordas intercambian y comparten experiencias, recuerdos y sensaciones sobre la luz, la oscuridad del silencio y el sonido del mundo que los rodea. La séptima entrega del realizador nacional premiada en los festivales de Sanfix, Antofa Dox y nominada en los premios Altasor llega a Puerto Varas y también a Puerto Montt como parte del estreno nacional gracias a Miradox. Ver y Escuchar narra la historia o son básicamente tres encuentros, tres momentos en donde personas sordas y ciegas comparten su experiencia y las maneras que perciben el mundo, cómo ven la luz, el sonido y un poco comparten sus mundos, el mundo que los rodea. Es una propuesta un poco a juntar dos mundos que parecen incomunicados. El documental se exhibirá este viernes a las 20 horas en la Sala Cine-1 de Puerto Varas y también el 25 de noviembre en la Sala Mafalda Mora del Teatro Diego Rivera en Puerto Montt. La productora del largometraje, Catalina Vergara, invita también para estas funciones a la comunidad de personas con capacidades diferentes para que en el estreno tanto en la ciudad de Las Rosas como en la capital regional puedan dar a conocer su propia experiencia en torno a sus discapacidades. Aprovecho de hacer una invitación especial también a las personas sordas y ciegas que quieran ir a verlo o con alguna discapacidad un poco para compartir también su experiencia en la función. Inverdible entonces el estreno del documental Ver y Escuchar para conocer los relatos que hablan de experiencias y recuerdos en torno a un mundo que para muchas personas solo es capaz de visualizarse a través de sensaciones y emociones.